Aquel fuego que cayó Haciendo vente una vez Me hizo vente costar Soy de la cabeza a los pies Me hizo vente costar De la cabeza a los pies Alguien grite y dice Fuego vente costar Fuego vente costar De la cabeza a los pies Fuego vente costar Fuego vente costar De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Fuego vente costar Fuego vente costar De la cabeza a los pies Fuego vente costar Fuego vente costar Fuego vente costar De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies A mí no me cambia nadie Yo sigo vente costar A mí no me cambia nadie Yo sigo vente costar A mí no me cambia nadie Yo sigo vente costar Este a mí no me cambia nadie Yo sigo vente costar Vente costar Fuego vente costar Fuego vente costar De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. A mí no me cambia nadie, es que a mí no me cambia nadie. A mí no me cambia nadie, es que a mí no me cambia nadie. Quieras el poder, si tú supieras el poder, alabas el fuego. la alabanza es fuego ese fuego cae si tu supieras el poder 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 la alabanza es fuego La lavarse el fuego Y este fuego cae 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 Y la bota la mano llevaba a Dios Levante la mano y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Sí, alaba a Dios Sí, sí, alaba a Dios Alaba a Dios Desde el fuego cae Desde el fuego cae Levanta la mano y alaba a Dios 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 Ay como arde Ay como arde Ese fuego se ha metido Ese fuego se ha metido Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios Si tú supieras el poder Alabanza es fuego Alabanza es fuego Y ese fuego cae Y ese fuego cae Y ese fuego cae Y ese fuego cae Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios Ahí como arde Ahí como arde Ahí como arde Ahí como arde Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios Aunque sea la cabeza mueva Y ese fuego cae Y ese fuego cae Y ese fuego cae Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios Ahí como arde Ahí como arde Ahí como arde Ahí como arde ¡Ese juego se ha metido! Levanta la mano y alaba a Dios Levanta la mano y alaba a Dios Alaba a Dios A mí no me cambia nadie Yo sigo Ventecostés